Y ahora tenemos con nosotros a alguien que nos va a hablar sobre algo que es esencial para entender la medicina y los servicios de salud en Puerto Rico en este siglo. Va a ser una conferencia sobre regionalización de los servicios de salud en el siglo XX por el doctor Roberto Ramírez, catedrático de la Escuela Graduada de Salud Pública de Recinto de Ingencias Médicas. Doctor Ramírez. Buenas tardes, vengan todos, todas y todos. Me honra estar aquí por primera vez en muchos años de hacer presentaciones en muchos sitios, menos en mi universidad. Y es un poquito asustante porque por eso no estoy mirando mucho para allá arriba, porque primero yo no soy historiador, yo soy analista de política de sistemas de salud y es la óptica con la cual trato de mirar las cosas. Bueno, eso es lo segundo. Lo primero es que Anette está allí. Y entonces esto es como venir a bailar a la casa del trompo. Hicimos un negocio a ella y yo de que ella no me va a maltratar y que yo voy entonces a tratar de no hacerla quedar mal. Así que digo eso porque la gran mayoría de las cosas que se saben de la regionalización de servicios de salud en Puerto Rico, pues ya están publicadas en esta obra tan extraordinaria que ella escribe en conjunto con el doctor Guillermo Arbona. El doctor Arbona fue mi profesor y hay unas cosas que uno recuerda de esa relación. Aún cuando uno en aquella época también estaba quizás pendiente a muchas otras cosas que no eran necesariamente la academia, ahora con los años pues ya uno es viejo, ya uno trata de ser más serio. Y en aquella época pues tratábamos de ser lo contrario. No obstante, la pregunta que quisiera tratar de contestar esta tarde, y qué bueno que no traje una presentación en PowerPoint porque me acabo de enterar que es que los proyectores fueron los que le dio el doctor Ashford al archivo y los guardaron frente al mar, cogieron salitre y por eso es que están un poco intermitentes los contactos. O es eso, o los gusanos dejaron los pies y se me lleven los proyectores, no, es una de esas dos. Así que, proyectoriasis, no. Bueno, y empiezo por también saludar a mis compañeros de trabajo de Recinto de Ciencias Médicas, los compañeros del Archivo General, yo irresponsablemente nunca había venido aquí. Y siento que yo me podría sentar aquí y escuchar a alguien leer una guía de teléfono con solamente estar aquí. Así que creo que eso es una maravilla. Bueno, para darle curso al tema de la regionalización de los servicios de salud en el siglo XX, yo creo que es menester hacer una introducción más bien de algunos eventos importantes, no solamente en Puerto Rico, sino en otros países del mundo. Yo creo que estos esfuerzos se inician con, para lograr mayor colaboración y acceso entre los hospitales, y de esa manera, y otros niveles que vendrían después, ¿no? Los primeros ensayos de regionalización se trabajan más como una coordinación entre hospitales, ¿no? Y de esa manera generar una operación más eficiente para atender a pacientes que venían particularmente de la ruralía. Entonces, esa colaboración entre el hospital rural y el hospital urbano, que suponía tener una preparación mejor, suponía, de su facultad médica, y dotados de una mejor tecnología y recursos, pues proveía para que se diera este tipo de relación. Y ahí empieza a trabajarse el fenómeno este de la interacción, la intercomunicación, la interdependencia, y toda una serie de términos que salen de la teoría del sistema. De que las cosas no pueden funcionar desarticuladamente, las instituciones y las personas tampoco, ¿no? Y si los sistemas de salud son sistemas humanos, pues deben funcionar lo más cerca de la manera en que funcionan las personas como sistemas de intercomunicación orgánica, ¿no? La mayor parte de los proyectos de regionalización que yo he tenido la oportunidad de examinar, hacen un reinicio, una revaluación de sus, mejor dicho, de sus sistemas a partir de la década del 90. Y curiosamente también coincide con el inicio de una nueva reforma de salud en Puerto Rico, y como tal me parece que como coyuntura histórica, pues se hace menester mencionarla en esa perspectiva, que se podría hacer en muchas otras, ¿no? Dentro de esas reformas se empieza a trabajar el concepto de privatización de los servicios de salud. En muchos países como una manera de lograr una eficiencia mayor ante las presiones presupuestarias que pasan los países y que hoy día, pues son mucho más aún, ¿no? Y a la misma vez empieza, y me voy a permitir usar la palabra, acolarse el concepto de que los sistemas privados o los proveedores privados hacían un cuidado de la salud de mayor calidad que los proveedores del sector público. Y eso de por sí ya genera una controversia y generaría temas, como se ha dicho aquí ya en otros temas, para una conferencia de dos días, ¿no? De realmente, si es mejor la medicina privada que la medicina pública. Yo crecí observando a mis compañeros de estudios de medicina en el hospital universitario, que era un hospital de gobierno, y después los observé manejar carros mejores que yo. Así que yo no entiendo esa diferencia entre la medicina pública y la privada. Yo sé que suena un poco simplista, pero yo creo que lo que están aquí, y aquí hay gente de mucho prestigio y experiencia, saben de lo que estoy hablando, ¿no? Así que, mirando algunos ejemplos de ensayos de regionalización, uno se puede remontar a 1912 en Dinamarca, donde hicieron lo que les hablaba hace unos minutos, de intentar lograr una coordinación entre los hospitales urbanos y los hospitales de la ruralía, donde habían menos recursos, ¿no? En 1920, y voy a hacer ya mismo una reseña paralela a lo que son los modelos de regionalización y lo que es el desarrollo de los servicios de salud primarios, porque son piedra angular de los sistemas de salud y particularmente de los modelos de regionalización, ¿no? El informe Dawson de 1920 en Inglaterra, pues todo el mundo conoce como, quizás como el momento de arranque en el proceso de mirar los sistemas de regionalización, ¿no? Y fundamentalmente en esa época se empieza a hablar de que los sistemas de salud, como dije hace un rato, no podían funcionar como entes desarticulados, que tenía que haber una coordinación entre ellos primeramente y número dos, que se establecía que la medicina preventiva y la curativa no eran sino distintas facetas de los mismos procesos de atención médica, ¿no? Yo aprendí con mi esposa que es médico, porque una vez dijo, la medicina es una sola, ¿verdad? Lo que pasa es que está rota en muchos pedazos y entonces el reto es empezar otra vez a integrarla, ¿no? Yo creo que lo mismo pasa con los sistemas de salud, las metas de todos los sistemas de salud son las mismas. Cambian los determinantes sociales de salud y las condiciones de salud de los países. Aquí hay gente estudiando nuestro programa doctoral que están mirando eso ahora, ¿no? Sin embargo, en Inglaterra, aunque esto empiece en el año 1920, tomaría más del medio siglo, hasta el 1974, de que Inglaterra realmente implantara un modelo regionalizado introducido dentro de las políticas del British National Health Service, ¿no? En el año 31, que para mí ha sido todo un descubrimiento, en el estado de Maine, en Estados Unidos, el Bingham Associates Program, crea otro modelo de regionalización nuevamente del sector hospitalario donde se busca una coordinación de servicios entre el New England Medical Center en Boston y los hospitales de Maine y la parte de Western Massachusetts, ¿no? Así que ya ese esfuerzo también se está dando en una manera menos integrada, pero ciertamente bajo la rúbrica de regionalización. En Chile, en 1933, la beneficencia y asistencia social se organizan en 12 zonas y posteriormente, en el año 1952, se reforma para que forme parte del Servicio Nacional de Salud chileno. Eso es una historia interesante y obviamente ocurre más tarde una revuelta en Chile y hay unos cambios en el sistema de salud que merecen una discusión en otro momento, pero lo menciono porque parece que es importante, ¿no? Toda la visión de la izquierda política y la derecha política de cómo los estados deben aproximar la atención de la salud de sus poblaciones y esos son temas bien controversiales, pero son temas que se tienen que decir y yo no, yo realmente no, o sea, no voy a dejar de atenderlo porque es parte de la pregunta que quiero contestar que ofrecí al Benicito de Cielo, no lo dije, ni excusa. Y es si esta historia extraordinaria de regionalización en el mundo y particularmente en Puerto Rico, que no se recoge en muchas publicaciones que hablan de regionalización y comento que eso es injusto. Bueno, nuevamente, si esa historia tiene algún tipo de dilación lógica con lo que empezamos a hacer a partir de la década de los 90 y a partir del año 2000. Y mi contestación fue, para tratar de no ser ambiguo, es que no, necesariamente no, y voy a tratar de terminar con eso, ¿no? En el año 1944, Canadá, particularmente la provincia de Saskatchewan, con Henry Cedric de Hopkins, que representa toda una serie de personas provenientes de Hopkins que tienen mucha influencia en el desarrollo del sistema de regionalización en el mundo, Saskatchewan se convierte en la primera provincia canadiense que empieza a trabajar el concepto de regionalización. En Estados Unidos, nuevamente, en 1946, el Rochester Regional Hospital Council, de Rochester Regional Health Plan, a través de un grant del Commonwealth Fund, que es una organización que hace estudios y provee grants para ese tipo de cosas, pues empieza un ensayo también de coordinación interhospitalaria en la ciudad de Rochester, ¿no? Venezuela en el año 46, con los servicios cooperativos de salud. Y entonces Puerto Rico, comenzando en el año 1947, ¿no? Y ahí es donde entonces quiero empezar a concentrar los esfuerzos. Por supuesto, Cuba en el año 62, posterior a la Revolución Cubana, adopta este sistema. En un viaje hace muchos años con la Federación Interamericana de Hospitales, le preguntaba a un grupo de médicos en La Habana sobre cómo les iba con su sistema de regionalización. Uno había tenido oportunidad de leer unas cosas y me contestaron, nos va muy bien, de hecho, entendemos que ustedes en Puerto Rico también están haciendo algo parecido. Pero si inventaron el bufongo, el merengue y los botones de pan, ahí si los dejan, ¿no? Y hablando en broma, pero muy en serio, yo tengo un disco que se llama Los Grandes Éxitos de Cuba y la primera canción es Cachita, ¿no? Por ahí, de Rafael Hernández. Yo pensaba que también era de aquí, ¿no? En el año 47, el programa Gilberton, que mucha gente aquí conocerá porque trabajaron ahí, trabajaron los programas médicos regionales y programas relacionados, es una ley, básicamente, para quien no la conoce, Gilberton es una legislación federal que a mitad de los años 40, particularmente en el año 46, comienza a financiar la construcción de infraestructura de servicios de salud en los Estados Unidos, particularmente hospitales, pero posteriormente centros de salud. Y Puerto Rico en el 47 ya tenía 12 centros de salud y la legislación Gilberton lo que hace es venir y proveer fondos para construir otros centros de salud adicionales, para no cometer el error de decir que Gilberton vino a construir los centros de salud de Puerto Rico, ¿no? Que eso no sería correcto. Pero dentro de los requerimientos, los lineamientos de esta pieza legislativa, se crea en el Departamento de Salud de Puerto Rico, el Bureau of Hospital Survey and Construction, que desarrolla los lineamientos que llevarían al plan de desarrollo de un modelo de regionalización del sistema de salud gubernamental en Puerto Rico. Y me parece que eso es bien importante. Les planteé que quisiera paralelamente hablar un poquito de la parte de atención primaria y sobre todo la parte de cuidado primario, porque es una parte esencial de este proceso, ¿no? Y uno encuentra, alguien mencionó los milk stations en Estados Unidos, en Nueva York, y yo pues tuve la oportunidad de darme cuenta que hubo uno en Nueva York en 1901, pero en 1914 se crea un centro de salud en Manhattan, en el distrito de Manhattan, propiamente el 206 de la calle Madison, que no sé lo que hay allí ahora, pero estoy seguro que no debe ser un centro de salud, probablemente un high vice, pero realmente no conozco bien Nueva York, ¿no? Y se crea este centro para un catchment area, una población de 35 mil personas. Menciono esto con un poco más de énfasis suplido, porque uno oye hablar de la medicina de familia y escucha hablar de los récords médicos familiares, pero en 1914 en este centro se crean lo que yo llamo los health cards, y eran unas tarjetas de salud para incorporar los datos clínicos a través de los profesionales de enfermería de las familias enteras, o sea, no solamente un... Así que esto era family-centered care, y a mí me parece que es importante que se traiga en esta discusión, ¿no? En 1920 el informe Dawson, que empieza, como dije, la regionalización en Inglaterra, reconoce las policlínicas soviéticas de 1918, y Dawson hace alusión, hace referencia a que ese tipo de fenómeno que se está dando es parte de las cosas que aprende para atraer a Inglaterra, ¿no? En 1940, que es algo que me interesa mucho, Sidney Clark y su esposa en Sudáfrica crean el Forella Clinic, que se le atribuye ser el primer modelo de Community Oriented Primary Care, o COPC, ¿no? Que es un tema favorito mío y de Carlos Girot, y se crea en el área, en la ciudad, en el pueblo de Natal, en Sudáfrica, ¿no? En el 2011, los otros días, el informe de ARA Darcy en el Sistema de Salud Inglés viene a plantear, y con cierta controversia, validar el profesionalizar los servicios de salud a nivel primario en el Sistema Nacional de Salud Inglés. Esa literatura, aunque no es muy extensa, es muy importante en nuestra discusión de reforma de salud en Puerto Rico, porque propone, bueno, plantea, mejor dicho, que la calidad, que las competencias, voy a decir esto con mucho cuidado, que las competencias profesionales de los general practitioners, los médicos generalistas, que trabajan sirviendo a la población cubierta bajo el Sistema Nacional de Salud Inglés, no son los suficientes para manejar las múltiples comorbilidades que a menudo presentan los pacientes que van allí, ¿no? Y en Puerto Rico se está haciendo de una manera velada, yo creo que es que hay un poco de resentimiento mezclado con miedo, pero hay que plantear eso, porque esa es parte de redactar la historia moderna ahora, de la salud y de la regionalización de los servicios de salud en Puerto Rico, hay una preocupación de que probablemente el 80% de la población o más de beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico se atienda a nivel primario con médicos generalistas. Y entonces se han comenzado unas discusiones sobre cómo mejorar las competencias profesionales de esta población de médicos, porque por otro lado, se han quitado contratos, se han quitado sistemas, han habido controversias, pero por 18 años le han dado el frente a las reformas de salud y han prestado los servicios, ¿no? Pero los objetivos de ese proyecto no eran eso, precisamente eran hacer el sistema de salud más eficiente y hacer el sistema de salud de mayor calidad. Eso fue lo mismo que se planteó hace más de 50 años y lo volvemos a plantear entonces en la década del 90, ¿no? Entonces, lo que quiero hacer es mirar un poco la historia de cómo nosotros hacemos este esfuerzo de regionalización y a dónde es que nos trae hoy día. Y entonces, pues yo decirles cuáles son mis propias preguntas y mis preocupaciones. Bueno, previo a esa fecha emblemática del año 47, ¿verdad?, cuando Gilberton sienta las bases para el sistema de regionalización futuro en Puerto Rico, que empezaría a planificarse propiamente en el 53, se crea a través de una propuesta del Servicio de Salud Pública Federal, el sistema de, o los inicios del sistema de los hospitales de distrito en Puerto Rico, con el famoso informe del doctor Joseph Mountain de 1934, ¿no?, que es esencialmente casi década y media antes de eso, ¿no? Posterior al año 47, en el año 53, algunos de ustedes recordarán, el secretario, el entonces secretario de Salud, Juan Apons, redacta, ¿verdad?, una carta, una petición a la Fundación Rockefeller, que tiene, que la Fundación Rockefeller, igual que Columbia University, tiene un historial largo, ¿verdad?, de colaboración y de intervención en la implantación de política pública de salud en Puerto Rico, y le pide unos fondos, un grant, obviamente, ¿no?, para estudiar las condiciones de salud en Puerto Rico, que se convierte entonces en el año 1954 en la formación de lo que se viene a conocer como el proyecto Bayamón, ¿verdad?, de la región de Bayamón, y se usa Bayamón, como la mayor parte de estas cosas están documentadas en el libro de la doctora Ramírez de Arellano y el doctor Guillermo Albona, porque Bayamón incorporaba el área metropolitana de San Juan, así que era una población grande, ¿verdad?, y además tenía incorporada la colaboración de la Escuela de Medicina en la Universidad de Puerto Rico, por lo cual se planteaba que tenía el insumo de unos profesionales de salud de mayor calidad y que podías entonces llevar a cabo un proyecto piloto como era Menester, ¿no? De ese proceso, ¿no?, sale la invitación a Puerto Rico del doctor John V. Grant como consultor de la Fundación Rockefeller para estudiar la situación y encuentra en las cosas que planteaba el doctor John V. Grant que Puerto Rico tenía un sistema ya implantado de hospitales de distrito, tenía un proceso de planificación central y tenía unos centros de salud, ¿no?, y que eso eran condiciones idóneas para comenzar la implantación de un proyecto de regionalización. Y ese proceso culmina en el año 1958, cuando se comienza la implantación per se del proyecto Bayamón de regionalización, ¿no? La parte 2 de ese proceso, y aquí hay una anécdota que puedo contarles porque les dije que sí fui estudiante del doctor Albona, ¿no? Yo conozco el trabajo de John V. Grant porque lo que leo, pero no sé cómo era John V. Grant. Y recordé traer el comentario por los asuntos de la Comisión de la Anemia, y le pregunté una vez en su casa al doctor Albona, y tengo que dar fe de que me creen de que yo fui a la casa y que lo que le pregunté fue esto y lo que me contestó fue lo que hizo, ¿no? Y me dijo, bueno, yo no me llevé muy bien al principio con Grant, porque Grant era un poquito parado y yo no entendía. Bueno, él decía que éramos vagos y que no éramos muy inteligentes, y yo me rehusé a trabajar con él. A mí nadie me va a perder el respeto, ¿no? Después me dijo, la próxima vez que venga, ven a las 11 o a la 1 y viene con vino blanco, porque esas son las dos horas en que yo tomo vino. Yo, bueno, pues entonces eso hice, ¿no? Y siempre recordé eso porque me parece que es una de las dos cualidades que quiero mencionar al doctor Albona, ¿no? Primero que era una persona muy orgullosa de lo que hacía. Y segundo, que me voy a anticipar, y que yo creo que el doctor Albona, pues, ciertamente creía en el amor, ¿no? Y voy a remachar eso al final de mi presentación. En el año 60, el proyecto Bayamón se extiende a las cinco regiones, propiamente creando un sistema regionalizado de servicios de salud del gobierno para toda la isla, ¿no? En ese proceso, para mí, como observador de esta historia, me estuvo curioso que empieza a surgir la preocupación presupuestaria de que esto empieza a costar mucho. Y en este documento tan extraordinario que estos dos seres han escrito, hay algo que para una persona que también, pues, estudia administración y procesos, y todas estas cosas que yo sé que para muchos de ustedes son un poco engorrosas, y para mí también, pero no me queda de otra, ¿no? This is what I do. Se plantea cómo la burocracia del Estado se preocupaba por qué es lo que tú quieres hacer y cuánto va a costar. Y cómo los oficiales del proyecto de regionalización decían, para lo que yo quiero hacer, faltan estos recursos. Y estoy seguro que no lo estoy diciendo de la manera más clara, como lo dice en el libro, pero por lo que lo traigo es porque para efectos de ese comentario, para mí representa el planteamiento de un discurso de costo efectividad, y de no solamente decir cuánto cuesta esto, cuánto hay que pagar por eso que usted quiera hacer. Cuando te están contestando, mira lo que vamos a lograr hacer con el dinero que tú me estás dando. Y ese concepto resonaría muchos años después, en los ensayos de los centros 330 en Puerto Rico, donde ya hay más de 30 centros atendiendo poblaciones en 40 y tantos municipios, y funcionando con los mismos lineamientos que se habían planteado décadas antes, de integrar el cuidado primario cerca de la gente, con la intervención mínima del supragobierno, con juntas participativas de las comunidades, y sobre todo con evidence-based management. A tales condiciones de diabetes, tales servicios, y si lo demuestra, de forma de costo efectiva, hay más dinero para seguir ampliando. Así que no es una válvula abierta. Y yo creo que esa historia de los centros 330, hay que mirarla con mucho detenimiento, porque muchos decimos, bueno, son centros federales. No son centros federales, son CDTs puertorriqueños, que trabajan con recursos profesionales puertorriqueños, como unas guías federales, que no son distintas, en principio, a las que se han planteado por muchas décadas antes, pero que su momento llegó y se les respetó el espacio gerencial. Y al respetarse lo han demostrado que Puerto Rico sí puede hacer estas cosas, según se espera. Así que, de ese proyecto de la década del 60, uno empieza a acercarse más, iba a decir a mi generación, pero eso no sería justo, a lo que para mí representa ya el inicio de una transformación en pensamiento significativo, que es en la década del 70, que ya es hacia el final de los procesos de implantación del modelo regional en Puerto Rico. Y es cuando entra en el año 69, como gobernador, don Luis Aferré, Aguayo, y la filosofía republicana de don Luis era una de sustituir un sistema privado por donde estaba un sistema público. Y eso fue parte también de la conversación con el doctor Algona. Me decía, bueno, fejé en su forma de mencionarlo, pues tenía mucho desvenco en lo que era el sistema público. Y entendía, y eso es una filosofía, ¿no? Que el sector privado ciertamente tenía mejor capacidad y agilidad de dar los servicios de salud de una forma que el Estado no podía dar. Y entonces promete que va a eliminar, va a desmantelar el sistema de regionalización y sustituirlo por un sector privado. Eso no logra hacerlo porque hay mucha resistencia y lo que se termina haciendo es proponiendo un sistema regional de tres regiones montado en los distritos, con los hospitales de distrito de San Juan, Ponce y Mayagüez, y alineados con la Junta de Planificación, ¿no? En última instancia, como presentan Ramírez de Arayano y el doctor Algona, las cinco regiones se quedan como las entidades operacionales, porque nunca logran realmente desarrollar eso que habían propuesto hacer. Y llega Rafael Hernández Colón. Llega el 72, ante las presiones presupuestarias que ya empieza el Departamento de Salud a duplicar su presupuesto cada cinco años, desde 1965, y es un ejercicio que nosotros hemos hecho. Hernández Colón entonces propone hacer que no es parte de la regionalización per se, pero sí es un ensayo política pública, lo que se viene a conocer como la Comisión para el Estudio de un Seguro Universal de Salud Integral, o la Comisión SUSI, ¿no? Que no es otra cosa que un seguro de salud con cobertura para el universo de la población. Eso se interpreta como un desplazamiento a la izquierda del centro político. La asociación médica lo ve como básicamente un market encroachment, ¿no? Una violación de su espacio de mercado. Igualmente pasa con Ameriplan en Estados Unidos, y la oposición es tal de que el proyecto simplemente se descarta, ¿no? En el año 75, Miguel Hernández Agosto, ya mismo terminó esto, redacta, una vez se archiva el informe de la Comisión de Seguro de Salud Universal, y tuvimos él y yo esta conversación, se redacta el proyecto de lo que se vendría a conocer como la Ley 11 del 23 de junio de 1976, que se llama propiamente la Ley de Reforma Integral de los Servicios de Salud en Puerto Rico, que proponía una garantía de facto de acceso a servicios de salud, un enfoque primario, y en la frase aquella de velar por qué se presta y proveer la posibilidad de que el Estado entrara en arreglos contractuales con el sector privado, ¿no? Le he preguntado a don Miguel una vez si esa ley que él, de la cual él es autor principal, no representaba un desplazamiento a la derecha del centro político de lo que ellos habían tratado de hacer menos de un año antes con Susy. Bueno, pues además está decir que se molestó, no, pero fue una pregunta, porque me pareció que en 10 meses dos proyectos chocaban un poquito uno con el otro, y su contestación, pues la dejamos en eso, fue lo que hicimos, mi querido profesor, con acento en la S en aquel momento, fue intentar salvar lo que habíamos tratado de hacer en aquel momento. Así que, bueno, pues lo doy por bueno, ¿no?, en aquel momento. En el 77, Carlos Romero Barceló nombra a Jaime Rivera dueño de Secretario de Salud, y Jaime Félix empieza el proyecto de la consolidación de las camas de los centros de salud, convertirlo propiamente en CDT ambulatorios, y llenar el espacio vacío del nivel secundario de la regionalización con los hospitales de área, que recordamos de Carolina, Yauco, Guayama y Manatí, ya había uno en Humacao, y el de Cataño, que desde sus inicios se convierte en un CDT de área, porque se consolidan las camas en el Hospital Regional de Bayamón, que recién se construía, ¿no? Es interesante que Jaime entonces trae la construcción de los hospitales con la contratación de dichos hospitales a entidades privadas, a través de un concepto de riesgo distinto, que era el riesgo compartido gerencial entre el Estado y la empresa privada, ¿verdad? Y eso se le llama democratización de la medicina, y yo recuerdo una conversación con Anet de que eso no era, hace muchos años, de que eso no era democratización de la medicina, de que una persona privada pudiera ir a un sistema, a un hospital público, sino que si iba a ser democratización era al revés. Y todavía había esa discusión, en algunos modelos de estos han logrado integrarse más que otros, ¿no? Pero en el año 75, cuando el doctor Álvarez de Chudens era secretario, ya se estaban iniciando contratos de gerencia privada del Hospital Regional de Bayamón y de otros hospitales en la isla. Así que este concepto de privatización no lo empieza la administración, bajo la secretaría de Jaime Rivera, dueño, ya se estaba haciendo diferentes tipos de ensayos. Digo esto porque cuando se habla de privatización, privatización son muchas cosas. Y hacer el juicio de que la privatización tiene toda la culpa de que el sistema se haya dañado o no, para mí significa un poquito el refrán de que la enfermedad no está en la sábana, ¿no? O don't throw the baby out with the bathwater. Y eso contrasta con el comentario de que el sistema público era bueno, lo que había era que arreglarlo. Y yo no sé. Realmente, lo que yo sí sé es que llega el año 92 y un grupo de colegas y este servidor se nos contrata para trabajar con el Consejo General de Salud del Departamento de Salud cuando estaba el doctor Soler Zapata. Y el doctor Papo Colón Pagán y se comisiona lo que se conoce como el Plan de Desarrollo Estratégico del Consejo General de Salud. Trabajamos por 16 meses con un grupo a través de un método DELFI que se llama en planificación con cerca de 300 personas. Y sacamos cuatro recomendaciones fundamentales. Una de que debería existir una política pública a nivel de Puerto Rico de educación en salud. Número dos, que tenía que haber un sistema integrado de información para el país que no lo había, no lo hay todavía, aunque creo que ya pronto se va a haber esa oportunidad. Por fin, ¿no? Número tres, que hubiese un plan de desarrollo integrado de recursos profesionales, de recursos humanos. Y número cuatro, una estrategia de desarrollar el sistema de salud y de cómo financiarlo, incluyendo, como era en consideración, crear un modelo de un block grant, o sea, un pago universal, tipo single payer, para operar el sistema de salud. Y esas fueron propuestas que se presentaron en octubre del 92, recuerdo que fue en el Caribe Hilton. En noviembre fueron las elecciones. El doctor Pedro Rosselló González ganó las elecciones. Y ahí se quedó entonces las recomendaciones del consejo, ¿no? Para el 93, la tarjeta de salud. Que ustedes recordarán, yo siempre recuerdo porque, por alguna razón suena, ¿verdad? Cuando, en el primer mensaje, donde se dijo, yo te doy una tarjeta para que tú, ¿se acuerdan? ¿No? De que les daba una tarjeta. Era un mecanismo de acceso de seguros. Y mi comentario de eso es que, viéndolo a 10, 11, 12 años, ¿verdad? Digo, van 18, pero de que se hubiese dado los primeros resultados de eso, me merece la opinión de que creo que se cambió la fiducia del Estado por un riesgo calculado financiero, ¿verdad? Donde el proceso de delegación de autoridad a un sector privado, realmente resultó en un proceso de transferencia lateral de responsabilidad a empresas aseguradoras. Entonces, necesito decir eso, porque, de nuevo, cuando se intenta emitir el juicio, yo no puedo, como miembro de esta universidad, hablar de los pillos y de los malos y de los buenos. Tengo que hablar de que hay empresas que tienen unos motivos y que tienen unas metas, pero también tengo que hablar de que hay un gobierno, que hay un Estado, que hay un país que tiene unas aspiraciones y que tiene unas metas y que confía en que su gobierno van a hacer las cosas de forma correcta. No hay que ser perfecto en esto, pero lo que no se puede hacer es delegar la responsabilidad del Estado a terceros, porque los terceros nunca van a atender a las personas, ¿verdad? A las comunidades y a los individuos en la misma forma en que puede darse lo que hoy día queremos llamar el contrato social del ciudadano en Puerto Rico con el gobierno. Bueno, por lo tanto, para terminar, ¿a dónde va la cosa de la regionalización? Eso no es otro tema, eso es este tema, no hay todo el tiempo del mundo, pero hay varias cosas pasando hoy día que no pasaban antes. Y yo me hice la pregunta, creando esta presentación, ¿qué haría el doctor Algona hoy día si se le encargara la responsabilidad de montar esta reforma? Bueno, alguien me dijo, bueno, se hacía corriendo, yo no creo, no era ese tipo de persona, ¿no? Yo creo que empezaría a mirar varias cosas. Número uno, de que probablemente lo que hablan en esta literatura, y ahora sí me voy, de las estructuras, los bricks and mortals, ¿verdad? Los bloques y la mezcla para montar estructuras, ya no es la consideración principal. Ya hoy día hablamos, probablemente de sistemas y de regiones virtuales, ¿no? Y hay trabajos como de Stephen Shortell de UC Berkeley, que es una persona a quien yo respeto mucho, que dice una cosa fundamental, ya los sistemas de hoy, lo dijo, decía del futuro, en el 83-84, los sistemas se van a dar por los extremos. Los hospitales se van a convertir en unidades mucho más especializadas, van a ser unidades de cuidado intensivo. Así que esa cosa del hospital de área, el hospital regional y el centro médico va desapareciendo en favor de una sola institución hospitalaria altamente especializada. Entonces uno dice, bueno, ¿y el Well Baby que se hospitaliza? Se desplaza a escenarios ambulatorios de valor añadido. Ya uno va viendo eso en Puerto Rico, ¿verdad? Las quimioterapias que se dan en las casas, lo que hacen los 330, la hospitalización domiciliaria en el País Vasco, hay toda una experiencia extraordinaria de eso, ¿no? Y finalmente, Puerto Rico tiene, ya de una vez y por todas, el Puerto Rico Health Information Network. Se está montando un sistema de información para todo el país, con participación obligatoria de todos los sectores, el Estado, la recomendación es que le exija a las compañías de seguro que lo financien para nivelar el campo de negociación. Que hay esta simetría tan grande información que no nos permite hacer las cosas como Dios manda, ¿no? Segundo, hay medios sociales, están las redes sociales, que sirven para averiguar cuando hay un concierto en Aguadilla y una fiesta en Mayagüez y una lectura de poesía en la casita en Miramar, que me gustó mucho, lo voy a invitar, ¿no? Pero también sirve para saber dónde van a ser las clínicas de VIH-Sida, dónde se van a reunir los grupos de apoyo comunitario y finalmente los teléfonos celulares. En el continente africano, yo tengo un gran amigo que dirige toda la división de VIH-Sida de África y Guinea Ecuatorial, pues ellos compran celulares baratísimos para enviarle mensajes a poblaciones a riesgo de VIH, de que hay campañas de prevención, de que hay campañas de vacunación para diferentes condiciones, de que hay orientación, todo a través de eso. ¿Por qué? Porque fuera de Estados Unidos los mensajes de texto son gratis, ¿no? Así que dicho eso, vuelvo a cerrar diciendo que mi experiencia como estudiante y con cierta amistad con el doctor Algona me hizo saber que aunque me dijo una vez que era republicano, que me dijo que aunque era republicano y se lo dijo a don Luis Muñoz Marín, y este le contestó pero yo lo estoy reclutando por sus conocimientos de salud brista, me hace pensar que antepuso su compromiso con la población por encima de sus ideales políticos. Y si pudo hacer eso, pues ciertamente creyendo en el amor. Gracias. Gracias.